El presidente Álvaro Uribe propone que el presidente Santos decrete rápidamente una amnistía a todos los guerrilleros de las FARC que no hayan cometido delitos atroces. Timochenko garantiza que todos los frentes de las FARC mantendrán el cese del fuego indefinido y ratifica su voluntad de paz. La comunidad internacional respalda al gobierno del presidente Santos en su búsqueda de la paz y Estados Unidos advierte que se deberán tomar decisiones difíciles en los próximos días. Misión de veduría de la OEA resalta civismo de los colombianos en el plebiscito por la paz, sin embargo se muestra preocupada por la abstención del 63% de los colombianos. El Consejo Gremial Nacional pide un gran acuerdo político para la construcción de la paz con estabilidad fiscal. Tras la victoria del no en el plebiscito, sube el dólar y cede en las acciones. El presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana afirma que visita del Papa a Colombia se mantiene pese a los resultados del plebiscito. 6.000 damnificados en Bolívar y más de 50 barrios afectados en Cartagena deja con el tazo del huracán Mateo. Colegios no pueden prohibir peinados ni imponer patrones estéticos a los estudiantes. Corte Constitucional protege el libre desarrollo de la personalidad. Alternativas de Peckerman para reemplazar a James ante Paraguay. Paraguay también sufre baja de atacante estrella, Federico Santander. FIFA propone aumentar a 48 equipos el mundial del año 26. Hoy son 32. Todos sobre el juego América-Valledupar. Con un homenaje a siete de las más destacadas diseñadoras del país, inicia hoy en el Museo de Arte del Banco de la República el circuito Arte-Moda. Una iniciativa que busca exaltar el talento nacional en estos campos. Desde aquí los espero. Los labios con tonalidades oscuras tuvieron su auge en los años 90. Y ahora han regresado con mucha más fuerza. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. La pregunta que hace hoy el país. 2. ¿Quién tiene la mayor confusión? 3. De la calle y su futuro. Y tengo ñapa. Las 10 cosas buenas de que haya ganado el no. 1, 2, 3 y mi ñapa creativa al cierre. Buenas noches. Gobierno y Uribismo lograron esta noche el primer acuerdo tras los resultados del plebiscito en el que triunfó el no. Cada una de las partes designó tres delegados para iniciar un diálogo sobre los acuerdos alcanzados en seis años de negociación con las FARC. Un día después de los resultados del plebiscito, el gobierno y el uribismo dan un paso para buscar soluciones a través del diálogo y que lleve a feliz término el proceso de paz. Tenemos que dejar atrás las rencillas, los odios y la polarización que tanto, tanto daño nos hace. El jefe de Estado señala que el gobierno seguirá poniendo el empeño para dejar a las próximas generaciones un país en paz, tranquilo, sin conflicto armado. Y en ese orden de ideas he designado al doctor Humberto de la Calle, a quien ratifiqué como jefe negociador, a la canciller María Ángela Holguín y al ministro de Defensa Luis Carlos Villegas para que a la mayor brevedad posible comiencen los diálogos que nos permitan abordar todos los temas necesarios para tener un acuerdo y culminar con éxito el sueño de toda Colombia de terminar la guerra con las FARC. El presidente Santos ha reiterado que existe la voluntad por parte del gobierno, pero que también se deben poner límites en los tiempos para no arriesgar lo acordado. Tendremos que actuar con prontitud y poner límites de tiempo, pues la incertidumbre y la falta de claridad sobre lo que sigue ponen en riesgo todo lo que hasta ahora se ha construido. El Centro Democrático Partido Político que más críticas ha hecho a los acuerdos de paz expresaron su voluntad y para ello designó a Óscar Iván Zuluaga, excandidato presidencial, y a los senadores Carlos Holmes Trujillo e Iván Duque para que dialoguen con el gobierno. Yo creo que hoy el partido se ha pronunciado con una declaración diciendo que estamos dispuestos a abrir ese espacio de comunicación en aras de cumplir el propósito que manifestamos ayer de construir ese acuerdo político nacional. Hemos venido formulando desde tiempo atrás una serie de observaciones con respecto a los contenidos. La idea es poderlos abordar puntualmente y por esa vía construir esos consensos que el país necesita, escuchando el clamor del pueblo colombiano manifestado en las urnas. También dijo que es importante hablar con otros sectores. Y esta noche el expresidente Álvaro Uribe lanzó una serie de propuestas inesperadas para proteger a los guerrilleros de las FARC que estén acantonados y darles hasta amnistía a quienes no han cometido delitos atroces. Contrario a lo que algunos pronosticaban, el resultado del plebiscito por la paz no generó en el Congreso choques entre partidarios del sí y del no. Las distintas bancadas en tono sosegado plantearon propuestas para salvar las negociaciones con las FARC. El expresidente Álvaro Uribe hizo propuestas inesperadas, como crear una comisión del Congreso para evitar que las FARC desaten la violencia. Una comisión que estudie cómo se habla con el gobierno y con la FARC para que se consolide un estatus de no violencia inmediato. Que el presidente Santos dicte una amnistía para miles de guerrilleros rasos. Que no estén en cursos en delitos no amnistiables a la luz de la legislación de hoy. Y beneficios jurídicos inmediatos para militares y policías también pidió Álvaro Uribe. Yo pediría que esa comisión estudie la posibilidad de que se tramite en el Congreso el alivio judicial sin impunidad a los integrantes de las Fuerzas Armadas. Además, le solicitó a los senadores gobiernistas que le hagan esta consulta al presidente Santos. Ustedes que han hablado con el señor presidente, si el presidente y el gobierno sí tendrían interés que nosotros lo tenemos, no solamente en escucharnos, sino en tener en cuenta argumentos e introducir cambios. El expresidente Uribe repetidamente dijo que es necesario que las FARC se sientan protegidas física y jurídicamente para que sigan en el cese del fuego y de hostilidades. Desde La Habana, el jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, aseguró que la guerrilla mantendrá el cese del fuego. Las tropas de las FARC no se concentrarán como estaba acordado, pero se mantendrán en cese del fuego, según la orden impartida desde La Habana por Timochenko. Las FARC consideran que el resultado adverso del plebiscito no es un impedimento para implementar el acuerdo firmado en Cartagena. Que la consulta plebiscitaria no tiene efecto jurídico alguno. El efecto es político. El acuerdo final para la construcción de una paz estable y duradera ha sido firmado como acuerdo especial. Ello le confiere innegable e irrevocable efecto jurídico. Otros jefes de las FARC se pronunciaron sobre el resultado del plebiscito. Mantenemos intacto nuestro compromiso con la paz. No es la hora de desfallecer, sino de seguir luchando. La paz vencerá. Las FARC seguirán fieles a lo acordado. La paz con dignidad llegó para quedarse. Los jefes guerrilleros llamaron a organizaciones sociales y movimientos políticos a manifestarse pacíficamente reclamando el derecho a la paz. El mundo reaccionó a los resultados del plebiscito en Colombia. El Departamento de Estado norteamericano advirtió que se va a tener que tomar decisiones difíciles, mientras que en Naciones Unidas lamentaron que no se haya preferido el sí. El gobierno de Barack Obama mantuvo su apoyo a la búsqueda de la paz en Colombia y respaldó la propuesta de un diálogo de unidad del presidente Juan Manuel Santos. Eso fue lo que expresó el Departamento de Estado, que también lanzó una advertencia. Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas lamentó el resultado del plebiscito. En la región, los países acompañantes Chile y Venezuela mostraron su respaldo a la paz, al igual que otros líderes latinoamericanos. La Unión Europea, a través de un comunicado, dijo que continuará apoyando todos los pasos hacia una solución sostenible. Y la misión de debeduría electoral de la OEA, encabezada por el expresidente de Guatemala, Álvaro Colón, pidió al gobierno adoptar medidas para reducir la abstención. Para la misión de debeduría de la OEA en Colombia, el plazo entre la convocatoria y la realización del plebiscito afectó la comprensión de la normativa, tanto para el comité del sí como para el no, pero principalmente para los ciudadanos electores. El dono de la campaña de ambas opciones se caracterizó por consideraciones tendientes a generar reacciones emotivas más que a informar a la ciudadanía. Sumado a lo anterior, surgen interrogantes sobre si los votantes tenían conocimiento concreto de los efectos particulares e inmediatos de cada una de las opciones. Según la debeduría, hubo un desbalance en el acceso a medios de financiación político a favor del sí. La misión de debeduría de la OEA en Colombia resaltó el civismo de los colombianos en la votación del plebiscito por la paz realizada el domingo de ayer, sin embargo, se mostró preocupada por la abstención del 63% de los votantes e invitó a los colombianos a hacer una reflexión sobre nuestra democracia. Gobernadores, partidos políticos y la sociedad civil se pronunciaron sobre los resultados del plebiscito. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, pidió mayor participación de las regiones en la renegociación de los acuerdos y el expresidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Eduardo Pizarro, aseguró que hay que pensar en una paz futura para evitar nuevas víctimas por el conflicto. El gobernador del Caquetá explicó por qué en su región ganó el no. Es que el inconformismo no es solo en eso, en la justicia transicional, en un tema también de impunidad que manifiestan los sectores. Los mandatarios del Valle y Nariño explicaron a qué se debió la derrota del CIE en todo el país. El tiempo fue muy poco para poder dar la pedagogía que se necesitaba. La expectativa que teníamos era la construcción de paz territorial. Esperemos ahora decisiones del gobierno nacional, decisiones que van a impactar, estoy seguro, en todo el territorio nacional. En este nuevo capítulo del proceso de paz, las víctimas pidieron una mayor visibilidad. La solución no solamente está en una alianza entre partidos, la solución está en un pacto nacional que involucre a todos. El expresidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Eduardo Pizarro, pidió a los colombianos pensar en una paz futura para evitar nuevas víctimas. Si solo pensamos en justicia, estamos pensando en las víctimas de ayer. Si solamente pensamos en paz, estamos pensando en cómo evitar que haya más víctimas en el futuro. Por eso tenemos que pensar en justicia y en paz. Los sociólogos hablan de romper la polarización en la que está el país para lograr la paz. En Colombia lo que necesitamos entonces es un proceso de acercamiento entre esas dos mitades que fueron manifiestas ayer para que la una entienda a la otra y podamos llegar a algún acuerdo básico sobre la transición a la paz. Después de una cumbre de partidos políticos en pro de la paz, estos hablaron del panorama que se viene en el proceso. Necesitamos dialogar y eso fue lo que acordamos hoy. Vamos a dialogar, vamos a dialogar con todos los que votaron o no, a ver qué es lo que tienen en la cabeza, qué propuestas tienen. Hay que preguntarles qué es lo que quieren renegociar, que le cuenten al país, que le cuenten a los colombianos para mirar qué se puede hacer, porque lo que sí es claro es que sería un verdadero crimen con el país tirar por la borda gran parte de lo construido. El voto del no, sobre todo en las grandes ciudades, ha sido prácticamente una agresión contra la generosidad de las víctimas. Por su parte, el Consejo Nacional Electoral, a través de su presidente Alexander Vega, anunció una revisión a la autorregulación de las encuestas en el país. El presidente del Consejo Nacional Electoral dijo que ninguna de las encuestadoras acertó en los resultados reflejados en el plebiscito y que ya es hora de verificar el pacto de autorregulación de dichas firmas. Pero creo que llegó el momento para entrar a revisar una regulación y por lo menos de mi parte voy a proponerle a la sala plena, hay un presidente de la comisión de encuestas. Sostuvo que se tomarán nuevas medidas. Vamos a entrar a, no a revisar, porque el pacto ya está revisado, ya tenemos una proyección de resolución y sobre esa vamos a trabajar. Yo creo que antes de que se acabe este año para sacar el nuevo pacto, ya no hay autorregulación, sino vamos a ver qué podemos entrar a regular. Finalmente dijo que el objetivo principal es proteger al elector. El presidente de la conferencia episcopal, Monseñor Luis Augusto Castro, aseguró que el Papa Francisco sí vendrá el año entrante y advirtió que su visita es pastoral. Al preguntarle a Monseñor Luis Augusto Castro sobre si el resultado del plebiscito influía en la visita del Papa Francisco, esto nos contestó. La visita del Papa está muy por encima del sí y del no, porque el Papa viene a hacer una visita pastoral, no una visita política. Le encantaría haber encontrado un país ya completamente en paz. Para el presidente de la conferencia episcopal colombiana, independientemente de los resultados en las urnas, el sí y el no se refiere a ese camino conducente a la paz. Falta mucha reconciliación, por eso que un diálogo entre las fuerzas opuestas ayuda mucho. Es un ejemplo también de reconciliación. Según Monseñor Castro, la puerta de la paz sigue abierta, para que en un momento dado, todos los colombianos, de forma unánime, apoyemos la paz. El colatazo del paso del huracán Matthew por el Caribe se siente en la costa. En Cartagena y Santa Marta, las lluvias y las inundaciones dejan cerca de 20.000 damnificados. Casas agrietadas e inundadas, así como árboles caídos, desbordamiento de canales y varios deslizamientos. Fue el resultado que dejaron las fuertes y seguidas precipitaciones que cayeron sobre la capital del departamento de Bolívar y varios municipios del mismo con el paso del huracán Matthew. Tenemos 50 barrios afectados. Hay una afectación casi total de ese corregimiento. Asimismo, indicó que fueron más de 300 emergencias las que se presentaron y que aún se esperan lluvias sectorizadas en las próximas horas, por lo que se mantiene activa la sala de alerta. Así quedaron varios municipios del departamento de Magdalena después de la visita del huracán Matthew. Cientos de familias afectadas permanecen sobre la línea férrea en los municipios de la zona bananera, Guacamayal, Sevilla y Aracataca. También en planteles educativos a espera de las ayudas del gobierno. La Corte Constitucional le ordenó a las instituciones educativas ajustar sus manuales de convivencia con el fin de que eliminen cualquier prohibición sobre el peinado de los estudiantes. El alto tribunal se pronunció en el caso de una joven estudiante en Casanare a quien el colegio le prohibió el uso de las llamadas mechas californianas. La Corte asegura que los centros educativos deben adaptar sus manuales de convivencia de manera que eliminen cualquier prohibición dirigida a imponer patrones estéticos. La presentación personal no es un fin superior capaz de desplazar la prevalencia del derecho al libre desarrollo de la personalidad. La decisión componencia de la magistrada María Victoria Calle asegura que las instituciones educativas deben evitar comentarios a los estudiantes que restrinjan el ejercicio de su libertad, su identidad de género y su intimidad. Dice que las normas que prohíben el uso de tintes son restrictivas y excluyentes. El presidente del Consejo Gremial Nacional, Santiago Montenegro, pidió con prontitud un acuerdo político para la construcción de la paz, pero con garantías para la estabilidad económica y fiscal. Tras el resultado del plebiscito del Consejo Gremial en reunión extraordinaria, dio su respaldo al Gobierno Nacional, pero instó a las partes del proceso a poner en marcha con prontitud un gran acuerdo político para la construcción de la paz. Para los gremios de la producción, este punto será clave para garantizar la estabilidad macroeconómica y fiscal del país. Este gran acuerdo nacional debe, además, orientarse a preservar la estabilidad macroeconómica y fiscal. Venta las implicaciones económicas con el triunfo del no en las urnas, sostuvo que no se observan efectos negativos del mediano-largo plazo, ya que se mantiene la disposición de lograr la paz. Lo anterior implica adelantar con prontitud un gran acuerdo político encaminado a construir una política de Estado para la paz. Por su parte, Fedegan sostuvo que los nuevos diálogos de paz, por parte de los grupos políticos, deben vincular al sector privado. Y claro, si hay un acuerdo nacional, que lo intentarán hacer con los partidos políticos, pero también, repito, los gremios. El Consejo Gremial sostiene que se tiene la disposición para dar fin al conflicto. El Centro de Estudios Económicos Fedesarrollo aseguró que la inflación en Colombia permanecerá a la baja por la caída de los precios de los alimentos. El informe de expectativas de Fedesarrollo sobre la inflación muestra un descenso para septiembre como consecuencia de los bajos precios de los alimentos en las centrales mayoristas. Se espera un índice de precios al consumidor mensual en niveles del 0%. Ya se muestran ajustes significativos en varios de los alimentos perecederos, como el ajo, la cebolla, el maíz, que ya empiezan a mostrar ajustes fuertes. Con este panorama, la inflación total se estima en niveles del 6,5%, que está en línea con las estimaciones del mercado financiero. Nosotros estamos esperando que a final del año la inflación se ubique en 6,7%, es decir, que la inflación siga reduciéndose en los próximos meses. Con el descenso de la inflación se esperan tasas de interés estables para lo que resta del año. El Banco de la República reveló que la deuda externa del país aumentó 5,1% en el primer semestre del año. El Banco de la República reveló que la deuda externa de Colombia creció 5,1% en el primer semestre del año, alcanzando 116.363 millones de dólares. De acuerdo con el emisor, el mayor saldo se explica por el aumento del 5,92% en el endeudamiento de largo plazo. El saldo de la deuda externa corresponde principalmente a préstamos bancarios y a títulos de deuda. Y por sectores, el público representa el 60,2% del total, mientras que el sector privado es el 39,8%. Los resultados del plebiscito comenzaron a sentirse en los mercados financieros. Las acciones cedieron terreno. La Bolsa de Valores de Colombia también sintió los efectos de la victoria del no en el plebiscito, al caer 0,62%. Porque los inversionistas extranjeros no ven con buenos ojos necesariamente que se haya postergado una vez más la posibilidad de acabar con el conflicto interno de Colombia. Pero en particular lo que empieza a preocupar al mercado es que la pérdida de capital político del gobierno con el resultado del plebiscito implique un debate bastante complejo de la reforma tributaria. El índice de capitalización Colca bajó 0,62% y se ubicó en 1.330 puntos. La acción más valorizada fue Fabricato con 1,43% a 14,20 pesos. El título que más bajó fue la empresa de energía de Bogotá con 2,93% a 1.820 pesos. La acción más transada fue Preferencial Bancolombia al movilizar 16.803 millones de pesos. El precio del dólar inicia la semana al alza. Indicadores económicos del día en CDMI. Al inicio de la jornada el dólar tuvo un repunte de 80 pesos, pero en el transcurso del día su comportamiento se moderó y cerró en 2.937 pesos, subió 57 pesos. Hay algo de incertidumbre y esa incertidumbre se traduce en un incremento en el precio del dólar. De acuerdo con el mercado, esta reacción puede ser momentánea y la preocupación mayor se centra en la reforma tributaria. Yo creo que a los inversionistas lo que sí les preocupa es que no salga la reforma tributaria. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana será de 2.937 pesos con 23 centavos. Los profesionales compran la divisa en promedio a 2.770 pesos y la venden a 2.790 pesos. Un euro cuesta 3.239 pesos con 30 centavos. La libra de café se cotizó en la bolsa de Nueva York en un dólar con 47 centavos. Una libra de azúcar hoy cuesta 22,59 centavos de dólar. El barril de petróleo WTI cerró en 48 dólares con 67 centavos. Una acción de Ecopetrol hoy cuesta 1.265 pesos. La moda y el arte tienen varias cosas en común, entre ellas la capacidad de contar historias. Hoy los invito a conocer algunas de ellas después de comerciales cuando los espero desde el Museo de Arte del Banco de la República, en donde inicia el circuito arte-moda. En breve conoceremos cuáles son las tonalidades de labial que son tendencia y que se convierten en el complemento ideal para el día a día. Ya nos vemos. Hola, muy buenas noches. Hoy estoy en el Museo de Arte del Banco de la República, en el centro de Bogotá, en donde inicia el circuito arte-moda. Una iniciativa que busca empoderar a Bogotá como una capital del talento y de la innovación en estos campos. E inicia con una exposición que exalta el trabajo de siete importantes diseñadores del país a través de una muestra de sus diseños. Y así también nos damos cuenta de que el talento en Colombia viene de todas las ciudades del país. Circuito Arte-moda, en su segunda y más grande edición, busca exaltar los trabajos creativos y entrelazar historias. Este año, durante cuatro días, vamos a tener cuatro museos. Tenemos el Museo de Arte del Banco de la República, el Museo de Oro, el Museo de Botero y Casa de Moneda. Y cada noche vamos a fusionar el arte y la moda en todas sus categorías. De la caleña Renata Lozano, vestidos llenos de boleros y romanticismo. Denim llevado a siluetas elegantes. El universo masculino lo representa Lina Cantillo. La barranquillera exhibe un traje formal y otros más casuales, pero llenos de dramatismo. Y una hija de Cali, Joan Ortiz, llena de flores los vestidos, con transparencias y siluetas muy femeninas. Con Pepa Pombo, Silvia Cherassi y Elena Urrutia, se completa la muestra en homenaje al talento nacional con la que se da inicio al movimiento cultural Circuito Arte-moda. En momento de tendencia, es hora de hablar de los pintalabios de colores muy oscuros, que destronan definitivamente a los tonos nude que hasta ahora reinaban en el mundo de la cosmética. Los tonos de labial oscuros o góticos le imprimen un toque de sofisticación e intensidad al rostro. La tendencia es usarlos también durante el día. Los colores oscuros son muy audaces, por lo que se debe tener en cuenta que los ojos no deben estar cargados de maquillaje, para que la tensión se centra en los labios. Antes de aplicar labial, es importante delinear el contorno con un lápiz, de manera que deforma el labio, para que el labial no se desborde. Hay unos más oscuros que otros, entonces los que tengan más rojo y menos oscuros son para pieles muy blancas, y los más oscuros para pieles morenas. El clan Kardashian nos guste o no genera tendencia, y una de las que han destacado en sus últimas apariciones es la de llevar el pelo muy, muy largo, un estilo denominado XL. Personalidades internacionales como las hermanas Kardashian, modelos como Naomi Campbell y Tyra Banks, o cantantes como Ariana Grande y Britney Spears, se han dejado seducir por un nuevo estilo. Se trata de la nueva manera de llevar el cabello más largo de lo común. Algunas incluso optan por usar extensiones XL, como es el caso de Kim Kardashian. Yo como peluquero lo puedo decir, llevarse un poquito aquí abajo del busto y hasta la cintura también se puede llevar. Y se pueden lucir de diferentes estilos, extra liso, secado al aire, con una marcada raya al medio y con puntas ligeramente onduladas. Y hablando de las Kardashian, la estadía de Kim en París definitivamente no fue muy positiva. No solamente fue víctima de acoso, sino también de robo. En el hotel en donde se hospedaba con su hija, fue amordazada y le quitaron todas sus joyas. Cinco hombres armados y encapuchados entraron a este lujoso apartamento en París, donde se alojaba Kim Kardashian. Ahí fue amenazada y amordazada para luego ser víctima de un millonario robo. Los delincuentes se llevaron una caja de joyas valorada en 6 millones de dólares, unos 18 mil millones de pesos y un anillo de diamante de 20 quilates, diseñado por Lorraine Schwartz, de 4.5 millones de dólares, algo más de 13 mil millones de pesos. Según las autoridades, los ladrones se hicieron pasar por policías para lograr entrar a la propiedad. Hoy me despido desde el Museo de Arte del Banco de la República, en el centro de Bogotá, en donde esta noche se dio inicio el movimiento cultural Circuito Arte Moda. Que tengan una muy feliz noche. Nosotros nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. Uno. La pregunta que hace hoy el país. Dos. ¿Quién tiene la mayor confusión? Tres. De la calle y su futuro. Y tengo ñapa. Las 10 cosas buenas de que haya ganado el no. Uno, dos, tres. Y mi ñapa creativa después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. Uno. Una pregunta que se hace todo el país. Y ahora, ¿qué va a pasar? ¿Y saben cuál es la única respuesta? Nadie lo sabe. El resultado del plebiscito fue tan sorprendente para todos que nadie tiene claridad. No lo sabe el gobierno. Como varias veces dijo el presidente Santos, no tengo plan B. No lo saben los negociadores. El jefe de la delegación, Humberto de la Calle, ofreció su dimisión sin presentar alternativa alguna. No lo saben las FARC. Hoy están tan sorprendidas como el país entero por el mayoritario respaldo nacional al no. No lo sabe la oposición. Fue, tal vez, el sector más sorprendido por el triunfo. El Centro Democrático confiaba en obtener un importante respaldo al no, pero jamás imaginó ganar. Y la prueba de eso es que hoy la oposición está sin brújula. El uribismo no fue a la cumbre política convocada por el presidente y con excepción de un comunicado de los tres precandidatos presidenciales de ese sector, Óscar Iván Zuluaga, Iván Duque y Carlos Holmes Trujillo, en donde no dicen cosa diferente a estar dispuestos a un diálogo nacional, nada concreto ha propuesto. Ni siquiera tiene claro el uribismo si aceptaría ingresar a negociar con las FARC. Y las FARC, muchísima menos claridad tienen sus dirigentes. Timochenko dijo que el plebiscito no tiene efectos jurídicos, sino políticos. Pero sin precisar cuáles son los efectos políticos ante el rechazo mayoritario de la nación al acuerdo. Esa es la razón de mi conclusión sobre la pregunta que el país se hace hoy. ¿Y qué va a pasar? Nadie lo sabe. Dos. ¿Quién es el dirigente que debe tener mayor confusión sobre la actitud que debe asumir ante el triunfo del no? Sin ninguna duda, el vicepresidente Germán Vargas Lleras. Apoyó el acuerdo a regañadientes, sin convicción, pero lo apoyó. Si decide mantener su respaldo al sí, estará asumiendo una posición contraria a la opinión de la mayoría nacional. Y eso, por supuesto, no conviene a sus aspiraciones políticas. Si decide sumarse a la opinión mayoritaria, que respalda el no, estaría enfrentando al mismísimo presidente de la República y a medio país que apoyó el acuerdo. Y ese no parece ser su talante. El presidente Santos seguirá adelante en la búsqueda de la paz. El expresidente Uribe seguirá buscando, como él mismo dice, justicia en el acuerdo. Y Vargas Lleras, ante semejante situación en la que se encuentra, hoy adoptó la posición de quien no tiene claro lo que debe hacer, guardar silencio. 3. El jefe de la delegación del gobierno en las negociaciones de La Habana, Humberto de la Calle, es esta noche uno de los dirigentes derrotados, pero no sacrificados. De la Calle ofreció su dimisión como jefe de la delegación negociadora, como consecuencia del resultado electoral. El presidente Santos no solo no aceptó su ofrecimiento de dimisión, sino que lo nombró miembro del triunvirato del gobierno que negociará ahora con el Uribismo. En esa comisión están De la Calle, María Ángela Holguín y Luis Carlos Villegas. Y en el Uribismo, Óscar Iván Zuluaga, Iván Duque y Carlos Holmes Trujillo. De la Calle no solo aceptó continuar con su tarea, sino que también hablará con el Uribismo. A De la Calle se le puede aplicar la famosa frase del escritor francés Pierre Cogné, los muertos que vos matáis gozan de buena salud. Tengo ñapa. A pesar de que nadie sabe lo que va a pasar, sí están claras 10 cosas buenas de que haya ganado el no. Veamos. 1. Fue un proceso en paz. 2. Fue prueba de que vivimos en una democracia. 3. La registraduría cumplió con transparencia. 4. Es mejor que el sí haya perdido por poco a que hubiera ganado por poco. 5. Quienes votaron por el no tienen que mostrar ahora cómo es que quieren construir la paz que dicen que también quieren. 6. El gobierno y las FARC tienen que seguir conversando para mejorar los acuerdos. 7. Hay que trabajar ahora unidos por la paz. 8. Los partidos deben reforzar su decisión de trabajo por la paz por encima de intereses mezquinos. 9. Ahora somos más conscientes de la falta de compromiso y educación política de la inmensa mayoría que no vota. 9. La adversidad es maestra de la vida y nos exige ser creativos. 10. La adversidad es maestra de la vida y nos exige ser creativos. Hasta aquí las noticias. Gracias y buenas noches. Nos vemos mañana, como siempre, en CMI La Noticia.